hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia de beatlán tenemos 30 días para conseguir el pogo vamos al portal para entrar a la mansión ahora tenemos que buscar la señal de wifi presionamos la letra e cuando la señal aumenta es porque estamos cerca les muestro las ubicaciones de las señales ya que están ocultas y 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 ¡Gracias! Ahora vamos por la última señal. Listo, vamos a buscar nuestro premio por donde nos indican las flechas rosas. Tenemos el emblema. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Chau chau!